Si eres un especialista de la construcción, no te pierdas el solo por hoy en Construmat. Por compras superiores a 40 mil pesos en fierros o perfiles más 4 mil 990 pesos. Llévate un espectacular esmería angular 4 y media pulgadas skill. Ofertas válidas con todo medio de pago. Construmat. Grandes productos, bajos precios.